Esto es boxear. Esto es Mexican Style Boxing. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas a Boxear. En este video les voy a platicar 25 claves que debes saber antes de empezar a entrenar box. Y este será el primer video de un programa de entrenamiento que se llama El más completo tutorial para aprender a boxear. Espero les funcione. Vamos a comenzar no sin antes invitarlos a que compartan, se suscriban y pongan las alertas para que no se pierdan ninguno de estos nuevos videos. Esta es la número 1. Cuando tomas la decisión de entrenar box, vas a tener un primer objetivo. Y ese es salir lo más rápido que puedas del nivel básico. Y para lograr eso, las primeras semanas, tus rutinas deben estar diseñadas para hacerte más fuerte. También deben estar hechas para superar lo antes posible eso de no ser muy habilidoso con los pies, con las manos o hasta mentalmente para ejecutar acciones rápidas con cierto nivel de estrés y de concentración. Esas rutinas de acondicionamiento físico deben adaptar tu cuerpo a los movimientos que se hacen en el box. Y para eso necesitas que esas rutinas sean de box. Que sean ejercicios para este deporte, para desarrollar tus habilidades para pelear. Lo que esto significa es que hay ejercicios especializados para boxeadores en cada etapa de tu entrenamiento. De principio a fin. Que no se te olvide. Pero lo más importante de estas rutinas, las de las primeras semanas, es que debes aprender a no cometer los errores más comunes que se hacen cuando empezamos a entrenar box. Ese debe ser el objetivo. Muestra tus avances. Hay videos en redes sociales, principalmente en Facebook, que se prestan a la crítica o más bien a la burla de personas que están aprendiendo a boxear. Regularmente por su cuenta y se ven algo chafas la verdad. Pero quien ha seguido entrenando box sabe que esos videos son una referencia nada más de lo que hacías cuando empezaste a boxear. Poco a poco vas a dejar de estar en ese lugar incómodo en el que por cierto casi la mayoría hemos pasado. Por la emoción de estar aprendiendo te grabas. Y eso es parte del nivel básico y es una referencia para ver tus avances y cómo vas a ir puliendo todos los errores de esos videos. Tienes que saber que tu vida social va a cambiar. Para algunas personas les va a ser molesto saber que estás entrenando box, porque no les gusta la idea de estar en una situación desigual de habilidades, cuando antes igual hasta te andaban bulleando todo el tiempo. Otros van a criticar tu progreso o tus primeros progresos en el box, como les decía en esos videos en redes sociales. Pero continúa entrenando. Todos los días hay algo nuevo que aprender en cualquier nivel en el que te encuentres y pronto todas esas pequeñas batallas que tienes que enfrentar contra ti mismo entrenando y contra las opiniones de la gente van a llevarte a lograr eso en lo que te mentalizaste. Recuerda, necesitas poner tu mente en que vas a aprender a boxear. Seguramente te has dado cuenta que hay personas que no tienen habilidades para hacer lo que hacen, futbolistas, actores, boxeadores. Pero por ejemplo, somos boxeadores porque nos mentalizamos en serlo y nos mentalizamos en alcanzar lo que nos propusimos y eso aplica a todo en esta vida. Todo está en la mente. Así de complejo y así de simple es el box. El box no es una coreografía. A veces es difícil diferenciar eso en alguien que tú ves que le está pegando al costal bien duro. Hay principios básicos que vas a aprender y que te vas a dar cuenta cuando alguien solo entrena a manera de ejercicio pero no boxea porque no tiene esos movimientos, el enfoque de pegar con los nudillos por ejemplo. Cada vez que esas personas lanzan un golpe solo chocan los guantes al costal o solo avientan las manos al aire. Son movimientos que bien pueden ser parte de una coreografía o para cumplir con una rutina de ejercicios. Así que necesitas desde el inicio entender y dominar en ese orden esa concentración de estar pegando con los nudillos y de hacer ese movimiento de pegar hacia adelante. Es un impulso. Es un movimiento apenas imperceptible. El punto medio entre flotar tus golpes y marcar tus golpes. Es la diferencia entre boxear y no boxear. Inscríbete a un gimnasio de boxeo para que tengas la experiencia real y completa de cómo se entrena. Cómo se va formando la personalidad de un boxeador. Los principios para competir en este deporte. Ver y aprender los códigos de conducta. Un gimnasio donde te cuiden. No solo como cliente sino que no te expongan. No expongan tu salud sin estar preparado. Y ya con el tiempo vas a poder hacerlo por tu cuenta. Me refiero a entrenar. Y tú sabrás si sigues entrenando para pelear o únicamente para hacer ejercicio. Que es algo muy completo y muy sano. ¿Cuándo estarás listo para subirte a hacer sparring? El avance en cada persona es relativo. Dependerá de la constancia que tengas en tus entrenamientos. Dependerá de tu capacidad de aprendizaje. Depende de tus habilidades físicas naturales. De la situación física en la que te encuentres. Y también algo que tienes que saber es que no hay una sola manera de aprender a boxear. Depende del gimnasio. Donde entrenan boxeadores profesionales regularmente deben pasar de 3 a 4 meses de entrenamiento de manera continua. Para que empieces a hacer sparring. Pero ahora que empiezas debes saber que no hay una sola manera de aprender a boxear. Así que date la oportunidad de probar varios gimnasios. Te vas a dar cuenta que ninguno es tan bueno. Pero aléjate de los más chafas. Busca un gimnasio donde te enseñen a boxear. Pero también a pelear. ¿Qué equipo personal necesitas para boxear? ¿Qué equipo necesitas comprar para tener la experiencia más real? Zapatos para boxear que no sean tenis. Una cuerda para saltar. Tu protector bucal. Tus propios guantes de entrenamiento. Vendas. Un cronómetro. Tu recipiente para agua. Y unos calcetines deportivos. Esos son los imprescindibles. Pero también vas a necesitar al menos unas mancuernas. Un tapete. Una banda elástica. Y una bola de entrenamiento. Ya los explicaremos a detalle en los próximos videos. Pero aquí estamos empezando. Es el mejor regalo que te pueden hacer. O pueda recibir a alguien que entrena a box. No son unos guantes. Sino un espejo grande. Es lo primero que debes tener. Un espejo donde puedas autocriticarte. Ver tus avances. Desarrollar tu manera de boxear. Y ese asunto de crear tu personalidad de boxeador. Y que empieza quitando todo lo que no te sirva. Lo que te delate. Los gestos en tu cara que muestran debilidad. Dolor. Cansancio. Vas a ver tu posición para boxear. Básicamente es ver cómo te ve tu oponente. Y cómo te ves tú para mejorar tu postura al boxear. Hacer sombra es parte de un sistema de entrenamiento en el box. Incluso hay un sparring sombra. Que es ponerse frente a alguien. Y entrenar varias situaciones de una pelea. Hacer el shadow boxing. Es la base para todo. Todo lo que vas a ajustar de tu boxeo. Lo harás aquí. Todos los boxeadores saben el valor que tiene ensayar todos tus movimientos. Repasar el plan de pelea. Imaginarte situaciones de una pelea. Tener esa habilidad. De entender tu manera de boxear. Haciendo esto. Aquí en el boxeo, el peor enemigo eres tú mismo. Esa es la mala noticia. La buena es que todo está en la mente. Si has tenido malas experiencias cuando has intentado hacer ejercicio, eso puede afectar mucho tu actitud hacia un nuevo deporte o una nueva rutina de ejercicios. Así que necesitas una acción positiva. Y esa está en la mente. Visualiza a dónde quieres llegar. Lo que quieres lograr al entrenar boxeo. Y ahí es a dónde vas a llegar. Empieza a consumir información. Cómo entrenar boxeo. Inscríbete a canales en YouTube. Empieza a ver más boxeo. Y vas a ver que eso te puede llevar a un terreno verdaderamente apasionante. Saca tu propio estilo. El camino es explotar tus habilidades y generar tu propio boxeo. Recuerda, no boxeas mejor por el tiempo que lleves entrenando. Lo más valioso en el boxeo son los datos. La información que tengas para desarrollar tu manera de boxear y vayas alcanzando varios niveles. No es exageración. Hay 100 cosas que debes entrenar para un solo movimiento. Y llegues a ejecutarlo al 100% bien. Y entre más información agarres de aquí y de allá y las pongas a prueba en tu persona, vas a alcanzar un mejor nivel. Solo tienes que saber en qué canales buscar. No te guíes por el número de seguidores, sino que lo que te enseñen sea basado en un estilo para boxear y no en copiar las cosas que hacen los boxeadores profesionales. Eso ahorita no te va a servir. Tal vez, ahorita tal vez solo te va a servir para motivarte. Ya llegamos a la mitad de esta lista de las cosas que debes tomar en cuenta para entrenar de una manera profesional o seria este deporte. Espero les haya gustado. Si conocen a alguien que quiera empezar a boxear, compartan esta información. Creo que les va a ser de mucha ayuda. Los espero en el próximo video donde veremos la otra mitad de esta lista. Cuídense mucho. Hasta luego. ¡Gracias!